Concepciones para un tipo de cubano porque eres legal, eres amiguito del otro no, tú puedes importar camiones, carros y todas esas cosas sí, 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 todo el mundo se siente grande y se sienten acogidos y que sí son los elegidos por Dios para llevar ese destino y poder, déjense de Guanajá déjense de Guanajá en nuestro país mira cómo está damos dos penas, ya no damos pena ya ni lástima siquiera damos ni pena ni lástima porque yo no quiero que nadie me tenga lástima pero coño paisano compadre yo miro cada vez que lo que sale es pura porquería entonces por otro lado, lucecita, show, espectáculo y tú con tu hambre metido ahí haciéndote entender ¿qué es lo que es? ¿qué es lo que es? en Santiago hay actividad por aquí ahora mueven los cantantes para acá ahora mueven lo que es ¿hasta dónde? ya todo el mundo lo conoce ay compadre, compadre estate quieto ¿eh? y dejándonos coger para eso mientras nos preocupamos de los problemas de todas las problemáticas sociales y económicas que tenemos dentro de nuestro propio país y la división y el ataque y la persecución a todo el que piensa diferente ideológicamente que no vaya a corte con lo que profesa el partido comunista porque no le interesa no eso tío te preocupa ¿tú me entiendes? porque tú no estás en eso si tú no estás en eso tú estás metido también ahí pero ahí hay otro que los cubanos no deben de pensar en política porque lo que los cubanos tienen que pensar en todo aquí está bueno ya de querer manipular la mente al cubano que no puede decir que no puede hacer que tú porque si eres negro que en otro país en otro país también se nos discrimina igual y solamente el negro a todo el ciudadano cubano que no sea de la carta ni del poder político y ejecutivo del país si tú no eres familiar de los que legislan usted está jodido y si tú no eres un guatacón ni ninguno que tenga poder fuera de Cuba usted es un pelele en tu país no puedes hacer nada porque para el ciudadano cubano de a pie tú eres limitado ¿dónde estás? ¿dónde estás paisano? ¿dónde? ¿qué me vas a decir a mí? porque tú puedes vender cuatro ajos que se los compre un guajiro que tiene que que equivale más punta de control que carretera tiene para llevártelo y que caja busca para llevártelo dime mejor dime compay ¿cuál es la propiedad que tú tienes? ¿dónde está el bienestar que tú tienes? ¿dónde está lo que tú has creado? todo es bien tú lo sabes ¿eh? y tendrán que comprar la ETA y sobornar a ETA para poder resolver por aquí y 20 mil la corrupción está entendida es una cadena larguísima de corrupción ellos dicen que están haciendo limpieza ejecutivo arriba no, no tiene que ser ejecutivo limpiar todo atacar también hay que chapearlo también que es un descarado y a cuánto te porque ahí ¿dónde está la corrupción en Cuba? está en la cara aquí no hace falta inventar el nombre porque hay todo lo han cogido corrupto y haciendo y fiertando y acabando con la quita y con los mangos entonces no se vengan haciendo lo que ustedes son unos unos santos ustedes míralo ahí ésta escena ¿por qué no hacen limpieza? ¿por qué no cambian las leyes de otro país? ¿por qué no poner leyes que beneficie realmente al ciudadano cubano tanto el que está adentro como el que convive afuera piense como piense sea del color que sea o del partido que quiera ser ah no no porque que piensa diferente es peligroso para una sociedad en Cuba que tiene que mantenerse tú me entiendes con el cerebro tupío embotado y hasta cuando hasta cuando ves tú que tienes que estar cogiendo palos oye saludo a mis paisanos Marcos Gómez mi hijo salúdame a los paisanos allá en México que tengo también familia por allá primos chiquitos y todas esas cosas y buenas amistades de Cuba que viven en México que son músicos también y bailarines y sí, sí, sí tengo buenos amigos que están en México y amigos también cubanos que han pasado por México y tienen buena referencia de los mexicanos y le agradecen mucho a personas que le dieron acogimiento acogida en su casa y lo acogieron en su seno y lo cuidaron gente buena que hay por allá bastante así que todo lo que se cuenta de México no es como se pinta depende de lo que tú vayas si tú vas por el camino correcto a usted no le pasa nada ¿te me entiendes? ah en Pinar del Río no hay corriente hace una semana ah bueno pero ellos salieron en el noticiero hablando de que tienen ya tú me entiendes programado el director de Energía mina tú me entiendes dijo que tienen programado ya un horario pico para mejorar todo el consumo nacional que van a distribuir no sé cuántos kilowatts hora en el horario pico a pesar de que tienen afectadas tres de las cuatro de las cinco termoeléctricas que cuando tienen ganas de hablar mierda realmente salen todos los días metiendo mentiras todos los días no y el coco el baraco el proyecto económico y cultural para el compartimiento y generar ay Dios mío no sé si 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 cómo no le va también el festival no sé qué para promocionar no sé qué cosa ay Dios mío no no síganme síganme también síganme diciendo al cubano que la bancarización que están haciendo el nuevo problema del servicio bancario que sí 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 sigan que mientras el ciudadano cubano se está rompiendo sacándose arrancándose los pelos porque no sabe lo que va a hacer ya ya no sabe cómo va a correr ni cómo va a dormir ni dónde vas a buscar efectivo ¿verdad papá? ustedes fueron los que se dejaron meter el dedo ustedes fueron los que cambiaron su no reclamaron su CUC que ustedes tenían ahí su monopolio el gueso ustedes confiaron en eso no fue así ajá ajá ustedes lo reclamaron ustedes fueron corriendo a sacar su tarjeta el MLC y se olvidaron del CUC y lo depreciaron que eso no tiene valor ya que eso ya no nadie lo quiere olvídate que con el CUC tú podías comprar un televisor tú podías y tus ahorros tú no tenías en CUC porque ellos cambiaron los dólares y los euros que tú llevabas por el CUC y te dijeron que en el banco tu dinero estaba seguro como te siguen diciendo que las cuentas naturales no serán afectadas no, sí claro y te están dando tú sabes unos 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 ¿cómo se llama esas cosas que te dan ellos? no me interesa porque yo era un crédito esas cositas que te regalan unas ganancias por tener tu depósito fijo hay una de un treinta y no sé cuánto por ciento que eso no es nada no es nada me interesa no es nada no es nada me interesa os